En esta oportunidad vamos a presentar el recurso turístico Que es el complejo arqueológico Huacas de Moche Que su toponimia es conocido como Huacas del Sol y la Luna Según su clasificación como recurso turístico Encontramos dentro de su categoría conocido como manifestaciones culturales Su tipo según sitios arqueológicos y sus subtipos en templo Una breve descripción de lo que sería este complejo arqueológico La Huaca de la Luna fue un centro de culto ceremonial y religioso Construido por la cultura Moche a base de adobe Esta se encuentra ubicada al norte del Perú en el Departamento de la Libertad Y está compuesta por tres plataformas y cuatro plazas En las cuales se pueden apreciar los cinco colores predominantes de esta cultura Que son el rojo, amarillo, negro, azul y blanco En toda su infraestructura se puede apreciar diferentes imágenes de su cultura Siendo la más predominante la de su dios Ayapaec Conocido como el dios de la muerte o decapitador Actualmente en la Huaca solo se realizan trabajos de limpieza y conservación Más no de restauración Ya que se opta por preservar el patrimonio tal y como era antes de la antigüedad Además la Huaca se ha ido deteriorando con el traspasar de los años Y hacer trabajos que impliquen alguna modificación sería altamente perjudicial Este lugar cuenta con una gran demanda turística Teniendo un aproximado de 5.300 turistas extranjeros Y 33.200 turistas nacionales 6.000 visitantes locales Según datos obtenidos por las guías oficiales de turismo en Itleón Cáceres El recorrido cuenta con 5.7 kilómetros Que serían 27 minutos Desde el paradero de Moche hasta la Huaca de la Luna El ingreso es totalmente libre para los pobladores de Moche Siempre y cuando con previa presentación de DNI De lo contrario el precio para universitarios sería de 5 soles Y para adultos de 10 soles También este pago de tu entrada Cuenta con un guiado completamente gratuito Desde inicio hasta el fin del recorrido El recurso está bien conservado pese al transcurso de los años Y actualmente está siendo administrado por el ente público De la Universidad Nacional de Trujillo El recurso tiene el reconocimiento de Safe Travels Otorgado por el ente privado del Consejo Mundial de Viajes y Turismo Según las actividades turísticas que se pueden apreciar Son la degustación y preparación de platos típicos de Moche y de Trujillo en general Dentro del recurso también existen servicios privados Como restaurantes, servicio de guiado y venta de artesanía Así como servicios públicos como estacionamiento de vehículos Señales turísticas de interpretación y orientación Boletería, zonas de muestras artesanales de la cultura Moche Así también en los alrededores del recurso Se encuentran servicios privados como hoteles, hostales, restaurantes, kioscos, bares, venta de artesanía Juegos infantiles y centros deportivos Respecto a las condiciones de accesibilidad para el visitante El recurso es apto para personas con discapacidad física Ya que estos cuentan con protocolos especiales para ellos, también para niños, jóvenes La ciudadela de Chanchan Otro emblemático recurso turístico de Trujillo Su topolimia también es conocida como sol resplandeciente Y este está ubicado en el departamento de la libertad, provincia de Trujillo Y en el distrito de Huanchap Su categoría patrimonial es conocida como patrimonio de la humanidad por la UNESCO De tipo cultural, este se trata de un complejo arqueológico Formado por nueve ciudadelas o pequeñas ciudades amuralladas Pertenecientes a la cultura Chimú Se les considera como la ciudad de barro más grande del planeta Particularidades Visitarla y recorrerla con la vida acreditada Permite descubrir a los turistas los vestigios de una antigüedad cultura peruana Además de maravillarse con la calidad de la arquitectura de los Chimú y reconocimiento Este centro urbano prehispánico representa la ciudad de barro más grande de América prehispánica Declarada como patrimonio cultural de la humanidad por la UNESCO en 1986 La ciudad exhibe red de calles, canales, reservorios, plazas, templos, pirámides y palacios Y esto ha sido también reconocido por Sales Travel como un destino seguro El estado actual en el que se encuentra este recurso turístico es muy bueno La verdad se ha venido gestionando de muy buena manera para su conservación Como sabemos, Chan Chan cerró sus puertas por la pandemia Pero con los datos que se pueden recopilar a través de las mismas guías Se puede decir que en menos de una semana Chan Chan registró un total de 6.407 visitantes Que llegaron para recorrer la zona arqueológica Esta cifra incluye feriados, fiestas patrias y el primer domingo de agosto Que fue totalmente gratuito Según dio a conocer el director de la Dirección Desconcentrada de Cultura de la Libertad John Juárez Urbina El miércoles 28 de julio Chan Chan registró un total de 955 visitantes nacionales y 8 extranjeros La entrada para Chan Chan cuesta 10 soles Según las actividades, muy aparte de la caminata que se hace para poder conocer este complejo arqueológico También encontramos la elaboración de los ladrillos que eran muy típicos También cuenta con condiciones de accesibilidad para el visitante Personas con discapacidad física, mental y también a los adultos mayores Aunque también ese recorrido sería de manera poco viable para las personas mayores Trujillo, ciudad de la marinera norteña Esta es una provincia ubicada en la costa norte del Perú Caracterizada por su historia, cultura y tradiciones Lo cual capta la atención de muchos turistas Tanto locales como extranjeros Para visitar sus numerosas e increíbles sitios turísticos Arqueológicos, playas y monumentos Que son una perfecta combinación de lo moderno y lo antiguo Y bueno, eso sería todo Y esperando que tal vez podamos seguir disfrutando de nuestros recursos turísticos Que son muy emblemáticos en Trujillo Como lo dijimos anteriormente Y animándolos para que puedan seguir visitando estos lugares Invitamos a las facultades sociales a venir también al Museo de Sitio de Chacha Por favor, vengan y disfruten Y vivan la experiencia con guía Es muy importante llevar Gracias Buenas tardes, profesor César Cortés Aquí estamos participando los artesanos de Moche Campiña de Moche Estamos participando aquí en el Rural Maki Y está invitado Y por favor, a su alumno Jean Paul le pone 20 Se pone 20 por hacer su trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!